Bienvenidos al canal Todogamer779 Esta vez en este video les traigo dos juegos hechos por fans, dos remakes El primero es el Metroid 2 Return of Samus y la versión del remake la abreviaron AM2R Que significa Another Metroid 2 Remake Este es un juego de acción y aventura que fue desarrollado por el argentino Milton Wast Y lanzado por allá en agosto en el año 2016 para Windows Y bueno como dije antes es el remake no oficial del juego de 1991 para Game Boy de Metroid 2 Return of Samus Entonces bueno este juego modificó ciertas cosas, la verdad mejoró lo que ya era bueno del juego de Game Boy Este juego también ganó un premio de Game Award a la mejor creación de los fans Hace unos cuantos años atrás Y tanto fue así la popularidad de este remake que obligó a Nintendo a sacar un remake oficial del Metroid 2 Return of Samus Entonces bueno esta versión modificada tipo remake quedará en la historia como uno de los remakes mejores y más originales Ahora el segundo remake que les traigo es el Rayman Redemption Que es la versión por decirlo así mejorada del juego original de Rayman que salió por allá por el año 1995 Y esta nueva versión de Rayman Redemption tiene contenido nuevo, incluye un nuevo mundo, niveles, minijuegos y otros coleccionables Entonces bueno es una reimaginación del juego mejorando lo que ya antes era bueno Y este juego lo mejor es que es gratis como el anterior Entonces bueno espero que disfruten de estas dos versiones de los remakes de estos dos juegazos Y yo les voy a estar dejando abajo en la descripción los links de descarga Entonces si les gusta mi contenido y no están suscritos al canal pueden hacerlo Y recordar activar la campanita Hasta luego Después de escuchar este video ¡Gracias! 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 Hi, folks. You want to know what's going on? Let me tell you the story of Rayman. In Rayman's world, nature and people live together in peace. The great Protune provides and maintains the harmony and balance in the world, Sorry, folks. This apparently can't last. One fateful day, the evil Mr. Dark steals the Great Protoon and defeats Batilla the Fairy as she tries to protect it. The Electoons, who used to gravitate all around it, lose their natural stability and scatter all over the world. And the Divinity Program is the only way to turn to theッa and redesign the enemy's special place. with thean lead to the Great Protoon. The Dark Protoon has led to the The Dwarf Academy. The Game of Thrones is the only way to the Alright Thaith. The Link is On The Thaith. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!